Tú te explotas, ta-ta-ta, tú te explotas, ta-ta-ta, tú te explotas, ta-ta-ta, tú estás reventada. Yo no mango coche, amiga, usted se me manda, cuando tú estás pa' de ataque, yo empeño en otra deporte y porti. Ya no mango coche, amiga, usted se me manda, cuando tú estás pa' de ataque, yo empeño en otra deporte y porti. Ya no mango coche, dame mi banda, tú no caminas, Tú eres más mala que la carne de cocote No estamos en anchoche, del sofoque Antes tú estabas buena, pero no estamos en coche Nada me quiere hacer lío, porque tengo lo mío Cuando tú estabas ready, tú me diste mi hilo A mí tú me soltaste, tú la macaste Ahora tengo la gracia Ya no mango coche, amiga usted de mi banda Cuando tú estabas de ataque Yo empeñé otra de por ti, por ti Ya no mango coche, amiga usted de mi banda Cuando tú estabas de ataque Yo empeñé otra de por ti, por ti Ya no mango coche Dame mi banda Mena, mena Mena, cuando tú estabas Como viste mi hilo Cuando tú estabas ready, tú me soltaste Ahora tengo la gracia Tú no corres, ahora tú me haces cuidado porque no estás de nada Antes tú estabas buena, tanto que tú privabas En el barrio creía que era triste deportada Cuando salí a la calle ni la tierra pisaba Amiga, tú creías que lo lindo duraba Pero al pasado el tiempo tú no estás de nada Tanto que estás la chata y tú estás reventada Anda Tú te explotas, da, da, da Tú te explotas, da, da, da Tú te explotas, da, da, da Tú estás reventada Yo no mango coche Amiga, ustedes me van a dar Cuando tú estabas de ataque Yo empeñé otra de por ti, por ti Ya no mango coche Amiga, ustedes me van a dar Cuando tú estabas de ataque Yo empeñé otra de por ti, por ti Ya no mango coche Amiga, ustedes me van a dar Cuando tú estabas de ataque Yo empeñé otra de por ti, por ti Ya no mango coche Amiga, ustedes me van a dar Cuando tú estabas de ataque Yo empeñé otra de por ti, por ti Con flow record The brother record La maldita para Oni En el maldito instrumental Música de negro Negocio de blanco Acá Power flow Kiwi la fruta Omar el sexy El turco de la mina Gene Cadillac La insuperable Danny Punto Roto Toxic Crow Don Penny G.B.D. Dame la luz De Plaza Music Micro Escobar Fon D.J. Chamaquito D.J. Richard Yo soy G.Nomo Lo sabe El negro del Congo Christian Knight De los míos Gualellano John Jairo El de la Internet D.J. Emil Sasha Tú te reventa